La superproducción tosca de David MacVicar, con un reparto encabezado por la soprano búlgara Sonja Joncheva y el tenor italiano Vittorio Grigolo, como su apasionado amante Caravadosi, será presentada en forma exclusiva en salas de cine de las principales ciudades de Colombia. Solo 13 salas exclusivas en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena, presentarán esta ópera el sábado 27 de enero en directo y el 17 de febrero diferido. En la actualidad, esta ópera es considerada una de las grandes del repertorio universal por su poderosa historia, sus fabulosas melodías, un gran villano y un inimaginable viaje de emociones. Este melodrama de Puccini sobre la diva Volati, un jefe de policía sádico y un artista idealista, ha emocionado a las audiencias durante más de un siglo. Con información de Edelmiro Franco Corresponsal en Colombia, Notimex. ¡Gracias!